Seguimos, seguimos totalmente en vivo aquí en la guerra de Mezquital, presenciando este gran cartel de lucha libre, aquí en la segunda lucha de la noche, vemos ahí a Baby Love, el acompañante condicionero en contra de Galaxy, acompañado por Alicia Herrera, vemos ahí como que se iban fuertemente a este Galaxy, hace con todo ya a Brofe y el Centavito, pero ahí sale Billy Brother, está aquí en la segunda lucha de la noche, ahí en parejas, vemos como están llevando muy bien esta batuta, están llevando muy bien esta lucha, Baby Love y Misionero, vemos ahí como castigan fuertemente sobre las cuerdas ahí, al pobre de Galaxy, donde toda la lucha ha sido de esta pareja que, que pareciera que ya se conocen de toda la vida, de cada función, lucharan juntos, y vemos como ya reciben a Alicia Herrera, vemos ahí como se prepara de esta, de este esquinero, Baby Love, que ya la recibe con unas putadas, con unas fuertes putadas ahí sobre Alicia Herrera, vemos como se queda ahí tendida sobre el cuadrilátero, estas grandes luchadoras que fueron de lo mejor en este, en este 2023 que acaba de pasar, fueron de lo mejor en cada arena en la que ellas se presentaban, en este 2024, no es la excepción, representando dignamente aquí a la ciudad de Monterrey, y también a esto que es, Illuminati Productions, vemos ahí como la garra de las dreñas, este misionero, Alicia Herrera, vemos ya el raquetazo por parte de Baby Love, que la manda sobre las cuerdas, ahí la recibe con unas putadas, que la manda, ¿a dónde no?, se queda ahí en el, arriba del ring, donde ya esperan aquí a este Galaxy, si ya se sube, vamos a ver, ahí la reciben con unas putadas ahí sobre las cuerdas, excelente ahí, el castigo de Baby Love sobre este Galaxy, vamos a ver ahí, fuerte raquetazo, vamos a ver ahí, una casita que hacen estos tiempos, una, dos, tres, se acaba la segunda caída de esta noche, se la llevan los técnicos, por parte de Galaxy, y Alicia Herrera, ahí con esta, par de casitas, que se llevan esta gran, gran batalla, de la lucha aquí, en esta segunda de la noche, por parte, de Alicia Herrera, de Galaxy, en contra de, misionero, y de ahí, la, saluditos para toda la gente, seguidora de Illuminati TV, ahí, de todos los que están al pendiente de las transmisiones, al pendiente, con mensajes, publicaciones, y todo, todo lo demás, saluditos para Anita González, desde Opaño, Pobreacruz, a Pobreanda Galaxy, saluditos a todos los de Puerto Morelos, a todos los de, Ciudad Juárez, que próximamente, Producción de Illuminati, lo hará posible, estará por aquellas tierras, mientras aquí, a dejar, en nombre, se encontrará en alto aquí, lo que es Arena Mezquital, y su nueva casa, Arena Mezquital, ahí es la casa de los iluminados, vamos ahí, al sentadito, que es el sorteo, para que inicie, el deslace de esta, tercera, tercera carrera, vamos a ver el deslace, a ver quién se logra llevar esta lucha, que ha sido muy buena, hasta el momento, todo listo, dice el proceder, tercera, y última caída, vamos a ver, qué le gana, vamos a ver que Alice, ya va, con este misionero, ahí, ojo, el candidato ya lo sube, ya lo mandan ahí, el dos contra uno, perfectamente, un entrebrazo, por parte de, a los dos luchadores, Alice, y Galaxy, vemos que ya esperan ahí, a Baby Love, vamos a ver si, si se mete ahí arriba del reino, o los espera, ahí abajo, ya la espera, y la recibe con esta patada, ahí, sobre la rodilla, vemos ahí como la, la mandan sobre las cuerdas, y la reciben con estas patadas, parte patada, sobre Baby Love, que ya la mandan afuera del cuadrilátero, ahí en Pucada Lorida, esta luchadora, Regiomontana, vemos ya como se mete, Misionero, ahora si, el uno contra uno, Misionero, contra Galaxy, vamos a ver que nos depara, este, mano a mano, entre estos dos luchadores, ahí, el duelo de Raquetazos, uno y otro, primero empieza, Misionero, ya, responde perfectamente, Galaxy, nuevamente Misionero, entrebrazo, a Galaxy, dicen que no le dolió, dice aquí la fusión, ya hace un juego de cuerdas, vamos a ver, si la Sota contra, el cuadrilátero, no hace nuevamente, estas cuerdas plenas, una, dos, perfectamente se salva, el Misionero, hace nuevamente, el juego de cuerdas aquí, sobre el esquinero, sale perfectamente, Galaxy, que ya lo recibe con esta patada, el abdomen, excelente, ahí, lo azota contra el ring, Misionero, una, dos, cuenta rápidamente, sentadito, pero ya, puede rezafarse, Galaxy, hace un castigo, al brazo, vamos a ver si se rinde, no, porque aquí, excelente, Baby Love, le da un raquetazo, ahí, sobre la espalda, a este que es Galaxy, ya se mete a alguien, la derrida, un gran mano a mano, una gran batalla, una gran lucha, entre estas dos, dos grandes mujeres, dentro de este, boleto de corte, que es la lucha libre, de lo mejor del año, del 2023, y este 2024, no se da la excepción, que ya se dan con todo, el nuevo error del ring, vamos a hacer un fuerte, castigo, sobre las piernas, hacia Alice, la guerrera, pero ya se, zafa, perfectamente, ahí, la garra, de las direñas, ahí, vamos a ver, que castigo hace, que castigo prepara, Baby Love, se va sobre las piernas, vamos a ver, excelente, ahí, un castigo fuertemente, que le hace a Alice, y a la jara, para la bendición, sí, ahí, como una, un buen castigo, que le hacía ahí, Baby Love, como el que hacía, el gran, gran perro aguayo, el perrito aguayo, en los años de gloria, aquí lo hace, perfectamente, Baby Love, sobre Alice, la guerrera, vamos a ir nuevamente, que ingresan estos dos, misioneros, Galaxy, vamos a ir, sale con esta cruceta, lo manda, abajo del ring, vamos a ver, si vela este, Galaxy, sí señores, sale con esta plancha, Galaxy, sobre misionero, ahí, sale perfectamente, vamos a ver, si viene, viene, Baby Love, excelente, no lo parece, se equivoca, se equivoca, con esta gran salida de bandera, que hacía, sobre, Galaxy, pero ya se zafa, y, lo hace, sobre su compañero misionero, vamos a vivir, este de grandes enlaces, de esta segunda cadena, ahí se quedan nuevamente, estas dos grandes, luchaderas, Baby Love, y Alice, donde quiere repetir, el mismo castigo, pero ya, ya se zafa, esta Alice, vamos a ver qué hace, vamos a ver un juego de cuerdas, excelente, mortal por parte, Baby Love, una, dos, tres, se acabaron las acciones, se acabó, esta segunda lucha, ya lo ganó, esta Baby Love, excelente, mortal ahí, que hace Baby Love, la adulta niña, ya lo gana, junto a misionero, esta segunda, segunda lucha, en esta, en esta tercera caída, se lleva la nueva vida, misionero, Baby Love, y Alice,